Y cuando los dos amantes sufren las penas, el que se va, bueno, el que se queda llorando, el que se va, se va, bueno, el que se queda llorando. Netas casi cantando, manche. Canta bien bajito. Y nomás escucho la soma VIP y los niños cantores. Vamos a cantarle fuerte. A ver. ¿Dónde necesitan un alcohol o qué? ¿Qué hacemos? Al fin ya cumplimos lo de la Virgencita y algo. Ya tenemos chance. Vamos a cantarle fuerte pues, dice. Y cuando estos amantes sufren las penas, el que se va, o el que se queda, el que se queda, se queda llorando. Y el que se va, se queda llorando. Ahí se escucha mejor, pariente, dice, cuesta. Y cuando estos amantes sufren las penas, el que se queda, se queda llorando. Y cuando estos amantes sufren las penas, el que se queda, se queda llorando. Y cuando estos amantes sufren las penas, el que se queda, se queda llorando. Y cuando estos amantes sufren las penas, el que se va. Y cuando estos amantes sufren las penas, el que se queda, se queda llorando. Y cuando estos amantes sufren las penas, el que se queda, se queda llorando. Y cuando estos amantes sufren las penas, el que se queda, se queda llorando. Y cuando estos amantes sufren las penas, el que se queda, se queda llorando. Y cuando estos amantes sufren las penas, el que se queda, se queda llorando. Y cuando estos amantes sufren las penas, el que se va, el que se queda, se queda llorando. Y cuando estos amantes sufren las penas, el que se va, el que se queda, se queda llorando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!